Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast. Aunque a nosotros tres siempre nos ha parecido un poquito presuntuoso llamarle así. Este maravilloso programa y bastante mierda solo podría estar presentado por el único tío que ha salido de una caja de música rusa, ¡Manolo Vilar! ¡Hola, Heldad! ¡Bravo! Y por Elena Monzó, que ha estado encapsulada en una muñeca rusa, en una matrioska, durante los últimos cuatro años. ¡Claro! ¡Hola! ¿Qué tal, queridos? Viene la luz del sol. Y yo, que he estado durante cuatro años en un archivador de mudesa, lo mismo me imputan. De puta se iban, seguro. Así que puestos en situación, bienvenido a este inexplicablemente capítulo 34º de Cagalderos Podcast. ¡Ostras! Muy viejos, muy viejos, muy viejos. ¡Guau! 34 capítulos ya. 34 capítulos. Es que con esto de doblar todas las semanas, se nos va a ir un poco de las manos todo el rato. Claro, claro. Vamos a llegar a los 50 ya. Esto es como cuando ponía, a más el tiempo de revueltos, capítulo 700. Y dices, pero si empezó hace un año. ¿Cómo puede ser? Claro, con 25 capítulos al día, pues llega rápido a los 700. Eso… Está muy bien para los actores, ¿eh? Puente Viejo. Sí, sí, claro, claro. Ahí hay trabajito. Una continuidad, pom, 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 pom. Puente Viejo, ¿qué? Personajes nuevos. Puente Viejo. Puente Viejo, Puente Viejo. No, en Paquita, sala, landa, caña, Puente Viejo. A ver. Claro. ¿Puente Viejo has probado, sinceramente? No, todavía no. ¿Ha salido en la tele alguna vez? No. Estaba pensando, ¿eh? ¿Pero has estado a punto? No. No. Entonces, ¿qué piensas? Sube la voz. Hay algo más allá del cine, ¿eh, chicos? Sí, 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 pero sí, es por los seguidores. ¿Pero qué cine? No, no, se ha funcionado. No, no, se ha funcionado. No, y por la fama tampoco. Pero, chico, dadme tiempo, dadme tiempo. Sí, sí, hay mucho más allá del cine. Mira, yo hasta que no salgas en Puente Viejo… Oye, que igual hago alguna pequeña parte, claro. ¿Eso sigue Puente Viejo? Que sí, que sigue. Sí, ahora es Puente Nuevo ya, porque ha rulado tanto. Sí, como las pesetas antiguas y las pesetas nuevas también. El secreto de Puente Viejo, ¿se habrá dicho ya el secreto? Pues no lo sé. Yo creo que seguirá, se mantendrá en secreto. ¿Alguno de los tres de aquí la he visto? ¿Algún capítulo o algo? Nada. Bueno, salió mi amiga Elena y mi amiga Alejandra y vi el fragmento en el que sale. ¿Pero sabemos de qué va? Nada. De nada. A ver, a ver, a ver. Ahora sí sabe el guión. Yo creo que es… Gente callada durante una hora. Pueblo y dramas con la gente del pueblo. Hostia, eh. Has quedado descansado, eh. Sí, hombre. Tiene el coño gordísimo. Es un pueblo, hay un puente que posiblemente sea viejo. Sí. Y gente… Y un secreto. El pueblo se llama Puente Viejo. Guau. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, igual no hay un Puente Viejo. Sí, 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 sí. Igual es como Villa Arriba y Villa Abajo de Fairi. ¿Por qué es? Pues pobrecico los de Villa Arriba siempre. Siempre perdían. Y tenemos a los subnormales de Villa Arriba. ¿Qué ha pasado? Me he atocado. Puede ser que el cable lo ha pillado a la rueda, eh. Lo ha pillado a la rueda y entonces me tiraba… Oh, tenemos… Me tiraba del… No, está. Tenemos problemas mecánicos en el box de Renault. Tenemos a Elena atascada. Fíjate si soy resolutiva, que ya está… ¿Cuánto ha tardado? Cinco segundos. Cinco segundos. Que soy muy resolutiva. Bueno, ya salió el coche. Y ya está. ¿Ha tardado? Y ya estaría. Quince segundos en quitar el cable de la rueda de… De la silla. Es perfecta para cagalderos. Perfecta. Es que no había un perfil mejor, eh. Mira, ves. A ver si le apareció la Virgen. Porque no había otro también. Recuerda que es la novena a la que le preguntamos. Sí, Melinda Washington casi nos dice que sí. Aunque nunca nos contestó, pero… Pero, pero bueno. Estuvo. He de decir que Manolo es muy de enviarle mensajes a famosos por Instagram. Porque no se escuchen. Pero a que nos ven y nos contestan muchas veces. El otro día nos contestó Chicote. Chicote contestó. Alberto Chicote contestó. Roberto Álamo nos vio. Y Roberto Álamo nos vio. ¿Qué quieres más? Y Pepo Nieto. Y Pepo Nieto. A ver. Esto tiene futuro, chicos. Pero eso fue, si te abuelas, Pepo Nieto es para que mandara algo. Es que teníamos mucha coña con Paco Sánchez, el concejal de Ciudadanos de Elda. Porque se le da un cierto aire a Pepo Nieto. Te lo enseño ahora. A ver, a ver. Enséñame a Paco. Y durante una serie de programas… Igual lo he visto en Tinder. Seguro que te dio super like. Ahora chequeo, ahora chequeo. A ver si… Durante una serie de programas nos metimos con él. Que luego acabó viniendo. Y nos cayó la boca porque era un invitado. Sí. A ver lo mejor, ¿eh? Excepcional. Hombre, es que eso pasó en la vida. Sí. Si no es este Pepo Nieto, dímelo tú. Hostia, vos lo he visto en Tinder. Me dio super like. Hostia, quedé con él y no fui y tal. Tiene cara de entrañable. Las cosas como son. Sí, es entrañable. ¿Te imaginas que es este el del Messenger? Pagaba dinero. Bueno, el caso es que Manolo le dijo a Pepo Nieto original. Al real. Original Pepo. Necesitamos que nos mandes un vídeo. Porque estaba por aquí. Puede ser. Hacía una gira o algo de eso. Hacía una gira y le dijo, oye, somos un programa y tenemos una coña cotida o alguna mierda de esas. Y nunca nos contestó. Pero una pena, una pena. Y operaba un final de pues tenemos el vídeo, tal. Qué va, qué va. Hubiera estado genial, te lo juro. Y nuestro primer referente en este programa que fue Nancho Novo. Nancho Novo en los primeros capítulos. Además, capítulos sin emitir. Creo que fue el primer. Claro, los tres primeros que hicimos. No se han emitido. No se han emitido. Hay tres cagalderos inéditos. Inéditos. Que los hemos escuchado Juanjo, mi hermano y yo. Oye, pues lo podríamos poner en plan, ¿cómo se dice esto? Apuesta no. ¡Efemérides! No, coño. ¡Coño! Porras. No, coño. ¡Porras! No. ¿Qué es lo que hace la gente cuando dice quiero esto? No me estáis ayudando nada, ¿eh? En absoluto. Ni queremos. ¿Tú nos has visto con intención de algo? Por favor, Juanjo. Esto que hace la gente cuando dice yo quiero eso y dice yo pago más. Puja. Suba esta puja, sí. Una paja. Una paja. Una paja. Subo yo mal. Papo, papo, papo. Cuando la gente no sabe qué hacer, se da una paja de siempre. Es una puja, empieza, sube y yo mal hasta que sale y todo el cólico. Sube, baja, sube, baja. A ver, cuando no puedes dormir, paja. Cuando estás cansado, paja. Cuando estás de bajón, paja. Cuando te duchas, paja. Subidón, paja. Claro, esto es así. Digamos masturbación, que nosotras también lo hacemos. Y eso no son paja. Y eso no son paja. No, no veo como una paja. Te toco. Y yo. Claro, tocarse. Yo creo que la paja es universal. Bueno, pues habría que ponerlo universal, pero ya te digo yo que yo no digo. Paja ni nadie con coño. ¿No? Pero vamos a ver. ¿Por qué se llama paja? ¿Por qué se llama paja? Es que habrá que ir a la etimología. Claro, no, no. Paja. Porque yo iba a decir, porque sube y baja, pero sería saja. Suja. ¿Saja cómo? Suja. Va empanado con queso. Paja. Paja. Es que no tiene mucho sentido. Paja. Ja. Es que no. Paja. Paja de. Paja. Y ya te dijeron, pues paja. No le des. No le des. Como un niño pequeño. Hombre, ayer ya tuve yo bastante con mi chiste del camión de la basura. Como un niño pequeño, si no le das al que no da gracia. Y si no, al azul. Es que yo no mando. Hablando del azul. Ya está aquí. Descubre el nuevo concepto de bebida que cambia las reglas del juego. Muspel. Elaborada con la mejor miel y una amplia selección de lúpulos. Libre de gluten. Muspel. Visita nuestra web www.muspel.es y descubre las tres variedades de las que disponemos. Muspel. No intentes definirla. Es Muspel. Otro flipa que hay que llamar a Aitor. A Aitor. A que venga aquí. Llámalo. Que no hemos acabado yo de decir y lo pienso decir. ¿Qué? Que podríamos hacer una subasta con esos tres programas. Que paguen la gente porque tener esos tres programas se los enviamos en un CD. En un verbatín. Es que no sé si existen. ¿No sabe dónde están los programas? Es que posiblemente ya no existan. No, hombre, no. Es que daba mucha pena. Y creo que… Eran pruebas, eran pruebas. Mi yo interior dijo, borra esto por si algún día sale a la luz. Eso es lo típico, que llegas a la fama y te lo ponen. Y de esto hacías tú su normal. Es como una mierda, claro. Es una foto polla. Que no la puedes tener en el móvil por si te roban el móvil. Uy, pues anda que no tengo yo. Pues no deberías. Porque no se envía. ¿Cómo haces eso? ¿Tú sabes que eso se guarda ahí? ¿No le hagas fotos a tu polla? ¿Y qué de la posteridad? Sí. Además, Pedro, no digas coño lo de la polla. Dijimos que te llamabas Selena. Voy a buscar. Si está, no estaría mal lo de la subasta. ¿Un Patreon? ¿Un Patreon? Por 500 euros, es el primer programa. Mira, claro. No, claro. A la mierda nos vamos a ver. Pero lo bueno del Patreon es que es algo simbólico. En plan que es como un euro al mes. Pero la gente paga… O sea, un mínimo de un euro con y pico al mes. Y luego están nuestros padres que pagarán por 10 euros. 10 euros o 20. Sí, no sé qué padre. Los míos, ¿no? Los míos, digo… Papá, podéis poner dinero para esto y me van a decir… Sí, 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 no. El mío sí es muy fan, ¿eh? Él es muy fan de todo lo que hago. Espero que nos haya escuchado, ¿no? Como tú. Sí, ya me está preguntando. Qué pesado. ¿Qué te ha preguntado? A ver qué hora, que le pase el enlace, que no sé qué, que y qué hacemos. Pero ha escuchado los anteriores. Pero que estamos en Madrid de mudanza. Él estaba contigo. Agarra, lo comiste y sushi, ¿cierto? Sí, buena esa. Bueno, pues en cagalderos.com nos puede escuchar de una a dos online. Online. Los sábados y los domingos. Ah, ya te metes en la página, ya está concreto. Página que aparece en la bio de Instagram. Instagram. Ojito. En la bio de Instagram, ¿eh? Y en las mejores ferreterías. Y algunas farmacias. Yo, la verdad, agarro el micro como si fuese cantante. Podría ser cantante si no fuera por la voz. Pues mentira, porque tengo una voz preciosa. Ahí, ahí, ahí. Cantanos algo. Tenemos pelea aquí. Hoy se lo está pensando. Claro. Va a cantar. Una base, una base. Antes te he cantado la de... Es verdad, es cierto, hostia, es verdad. Es que tengo lo cierto. Hostia, es verdad. Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tengo una... Tiene todo... Mierda, hostia. Pero claro, como no es en programa, tú lo que sea fuera de programa... Lo anulamos. Lo anulas de tu vida. Si la gente escuchara lo que se escucha fuera de... Grabado en las cámaras está, aunque no se escucha bien. Patreon ese. Si todo es dinero, todo se sube. En Ebai. En Ebai. Madre mía. Oye, ayer se nos quedaron muchas... Es que ayer hablamos poquísimo de noticias del pueblo, ¿eh? Yo tampoco he ido muchas más. Está el pueblo paraíto. Es que está todo el mundo fuera. No puede pasar nada. Son malos meses para el valle. Ojo, que lo de las pegatinas de Juan Carlos I no lo haya hecho el valle para hablar de algo. ¿Te imaginas? Oye, oye, oye. Aquí en primer lugar hay pegatinas, tal. ¿De qué? Para una cosa. Y la encuesta que hicieron eran ellos. Ellos mismos. Oye, ¿qué tal es? Ah, pues, mira que a mí me... No me gusta que cambien los nombres de la calle. Me parece fatal que lo de Juan Carlos I se esté cambiando porque yo soy una persona muy entrañable que yo confío mucho en él. Juan Carlos I. Juan Carlos I. Juan Carlos I. Arriba, España. Ahí se les empieza a ver el plumero ya porque no pueden hablar una frase sin soltarlo al final. Es que investiguen a Pablo Iglesias. O entre medias. En que te cajas. Vía España. Vía España. Vía España. Vía España. Es algo que odio en mi vida, es el verano. No, yo no. Odio con toda mi fuerza. Toda mi fuerza. Yo no. ¿Por qué? Una que no mola. Uf, yo iré en tetas por la casa. Qué gusto. Odio calor. Yo también. Yo también. O sea, yo que vaya desnudo por la casa, pero me da asco. Yo es que no sudo, he de reconocerlo. ¿No sudas? Yo soy de manta. Me cuesta. O sea, mira, ahora estoy sudando más, no sé por qué, pero en plan me humedezco un poquito. Cuando estoy en la mierda, en plan tengo un calor que lo flipa. Yo vivo sudando. Yo también. Pero es una mierda porque me recaliento, ¿sabes? Y no tengo refrigeración. Sí, claro. No sale, no sale, se queda interior. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Que al no tener el pelo, sudó y no frena hasta la ceja. Es decir, hay un sudor ahí que sin ningún tipo de nada que lo pare. Y ahí se queda. Hostia puta. Y digo, pero me cago con servilletas. Con servilletas absorbentes de la cocina. Me cago en la puta. Lo llevas para arriba. A ver si así entiende que no, que para abajo no. Me pongo como una cinta a la cabeza. Sí, una cinta así de tenista. Parece Nadal. Hombre, que esa cinta está para eso. Aquí estamos de lujo. Estamos en la mudesa. En el mudesa se está de lujo. Oye, por cierto, si podéis venir a el mudesa a comprar sus productos, venid. Es maravilloso. Seguid los carteles donde pone Cagardero desde la rotonda de Centro Excursionista. Sí. La rotonda de Centro Excursionista, seguid los carteles. Se ven muy bien, se ven muy bien. Y llegáis a el mudesa. Elena ha venido hoy y no los ha visto. No, no, se ven estupendamente. Y yo también, y no los he visto. Y los he puesto yo. Y yo muy orgulloso. ¡Mira los carteles! Y ni verlo. Me sabe mal porque no miro a la cámara, ¿sabes? No miro. Pues mira. Porque estoy como de lado. Os miro a vosotros porque me hacéis gracia. ¿Ah, sí? ¿Gracia? Es que me hacéis tilín. ¡Ay, tilín! Por fin a alguien a quien le hacemos tilín. Que no sea mi madre. Y que no nos denuncie. Y que no nos denuncie. Bueno, eso todavía. De momento. De momento no te denuncie. De momento ha empezado tú la batalla. Cuidadito con lo que decimos. Oh, mamá. Elena ataca. Oh, qué miedo. Oh, qué miedo me da Elena que ataca. Un power ranger. Checa pum, checa pum. Y vamos con una noticia de Alicante, va. Venga, dale. La disputa familiar por un loro termina en la audiencia de Alicante. Y con ratón. Por un loro. Por un loro. Me parece el pirata garrapata. Me parece normal. Seguro que el loro está ahí metiendo mierda en plan. Uh, entre el uno y el otro. Uh, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen? Pues a mí me ha dicho que... Pues me dice tu primo que eres medio subnormal. Cuando tú no estás, yo le he oído decir cosas. Primo subnormal. Primo subnormal. Primo subnormal. El primo es subnormal. Y el primo... ¿Por qué sabe esto el loro? ¿Por qué dice esto el loro, eh? Primo subnormal. ¿Lo habrá oído? Loli puta. Loli puta. Y la loli... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le ha enseñado eso? Dice, ¿ves cómo sí? Estaría guapísimo, eh. Que tengo anécdota. No me jodas. ¡Vivelda! 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 Tengo un... ¡Vivelda de Camara! Que está ahí entre Lla y Saks, pero es Lla. ¡Vivel, Camarelda! ¡Vivelda, Vivelda! ¡Vivelda! El otro día, ahora con este tiempo tan maravilloso que hace, que me encanta... Sí. El fresquito. Me subo al campo, que está en Cámara. Eso es. Pues el otro día, estaba ahí con mi familia en la piscina bañándonos y bebiendo cervecita, bebiendo muspel, y de repente apareció un cuervo. ¡Coño! Un cuervo, eh. Maléfica. Un señor cuervo, que era del tamaño de una pelota de baloncesto. ¡Uuuh! De grande. Un cuervo tocho. Un cuervo tocho. Aquí lo nil de los cuervos. Ojo, que dijimos, hostia, un cuervo. Un cuervo salvaje, pues, normal, pero no. Era un cuervo anillado. ¡Hostia, puta! Amaestrado, y se te ponía en el hombro como un loro. Es que has dicho lo del loro y me ha venido. Yo lo vi el otro día. A ver si vas en el mismo. ¿Cómo se llamaba? José Vicente, ¿no? José Luis. Kiwi. Es que vinieron a buscarlo. ¿Y dónde vivía el dueño? ¿Te lo dijo? En cámara, en frente de mi campo. Ah, no, no, no. Este, el dueño, vivía ahí en el San Francisco. En Asturias. No, en el mercado de San Francisco. Lo vi yo al cuervo este. Igual, me pasó igual. En el hombro, su cuervecito en el hombro. No, no se me puso en el hombro, pero se quedaba ahí al lado. Nos miraba a pasar. Hola, ¿qué tal? Pues este, se te ponía en el hombro. Además, me subí con Ricky, que ya vino aquí el batería. Ricky, Ricky. Que nos pone la íntula. Ah, la íntula. La íntula. Que nos pone la íntula. La íntula. La íntula y cachondo, con esa melena. Qué guapo es. Qué guapo el Ricky. Pues estaba con él y como tiene melena, pues el cuervo dijo, por aquí me pongo. Y se le puso en el hombro y ojo, que cuando el Ricky se giraba a mirarlo, el cuervo le intentaba picar el ojo. Hostia. No. Te lo juro. Muy de película, eh. Que los cuervos te comen los ojos. Es verdad que se te pone el cuervo aquí y continuamente se escucha. Voy a matarte. ¿A quién se le posa? Voy a matarte. O te transformas en José Luis Moreno y te pegan un palizón. El Ricky va a venir hoy, pero está matando gente. Hostia, Ricky. Está matando gente. ¿Cómo se llama? Me ha poseído. El cuervo de José Luis Moreno. Macario, ¿no? Macario. Toma, Toma Moreno. Toma Moreno. Toma Moreno. Ventrílocuo, ventrílocuo, ventrílocuo. Qué hija de puta. La segunda te ha liado un poco. Si nos ponemos Puente Viejo ahora, Ziki Miki. Café Japón, café Japón, café Japón. ¿Cómo? Tres veces café Japón. Café Japón. Hostia. Jarapeño. Café Japón, café Japón, café Japón. Café Japón. ¡Mierda! No paso de la segunda. Hostia, no sabía yo esa, eh. Café Japón. Café Japón. Café Japón. Y ahora por lo rápido en la mesa. Ahora le doy velocidad, ¿no? Hostia, qué mal. Está guay eso. Está guay, está guay. Puesto a la cuarentena. Manolo, ¿qué hora es? Ah, son la 1 y 18 de las mediodía, porque todavía no habéis comido. De mediodía. Estáis ahí con los martinis, con las olivas, con las papas, con la cerveza, poniendo a las almendritas, los quicos. Mientras nosotros aquí en el estudio, grabando el programa para vosotros, no nos mandéis llamadas ni saludos. Oye, ¿cuáles son vuestras papas preferidas? Hostia. Uf, pero papas... De guarrería. Ah, de guarrería. De absoluta. Espérate, 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 espérate que me centré. No patata frita. Los bits. ¿Los bits? Hostia, qué bueno. Los bits. Pero son muy caros. Los míos los rizos, de chetos, los rizos, los de toda la vida. A mí los stickers me gustan más. ¿Los qué? Los stickers. Son de chetos también. Pero son así cuadrados. Son de ketchup. Cuadrados. Sí, son más como si fueran en el palo de los bastos. Pero yo creo que me quedo con los pelotazos. Ay, los pelotazos. Yo sería mi segundo pelotazos. Que se te cae ahí en la huella. Y segundo los goblins. No, yo goblins no. Pero los fantasmitos. Yo segundo bocabits. No, bocabits. Uy, qué. Es que era muy joven, no pasa nada. Antes había bocabit, pelotazo y cheto. No, y fantasmitos. Eso sí. Hay fantasmitos que están muy buenos. Fantasmitos son flojos, eh. Uy, están buenos. Que no son fantasmitos, son pandillas. Bueno, los pandillas, sí. ¿Qué fantasmitos son polos? Sí, sí, son pandillas. Yo te he seguido el rollo de los fantasmitos, pero no sabía que eran pandillas hasta que lo ha dicho él. En mi vida, eh. Pandillas, míralo. De toda la vida fantasmitos. Sí, porque tiene forma de fantasma en toda la vida. Claro, claro. Es que se llama pandilla y pones un fantasma. Porque la pandilla... Porque es una pandillita. Una pandillita de fantasmitas. Pues si atracan por coger coca de los coches sí que son un poco fantasmas, ¿sí? Sí, puedes, ahí, puedes. ¿Te imaginas? Voy a buscarlo porque yo... No. Me la tengo que mirar, eh. No me sale de esto. ¡Ghostbusters! Esto me sale de puta madre. Pues eso. Que viene un fantasma a robarte el coche. Que hablando de papas... No es un fantasma. El otro día lo hablábamos tú y yo, los tazos de Chiquito de la Calzada. ¡Uah! Los tazos de Chiquito de la Calzada. Mira, lo primero que te sale, fantasmitos, chetos. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pone pandilla, pero la gente le dice fantasmitos. ¿Qué gente? Tú. Y más. Y más gente. Mira, pone fantasmitos o fantasmitas. Pandilla. Sí, lo pone en la bolsa. Pero esto es... Vamos a ver, esto son cosas coloquiales. Elena, vuelve atrás y dime qué es la primera imagen que te sale. ¿Qué es? ¿Qué pone? Fantasmitos. ¿Y qué son? ¿Y qué son? Las papas. Son polos pequeñitos. Tú no has conocido los tazos de Chiquito de la Calzada. Los Chiquitazos. ¡Qué bueno! ¡Con the world! ¡Qué bueno! ¿No lo has visto? Te lo voy a buscar. Durante muchos años, antes de la revolución Pokémon, los tazos eran de Chiquito de la Calzada y de los Looney Tunes. Escucha, ¿eh? Mira, 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 mira. Manolo te va a sacar aquí. Calidad, calidad. Esto era lo mejor que había. ¡Dios santo! ¡Qué fantasía! ¡No puedo! ¡Cosas así es que Chiquito de la Calzada! ¡Nor! ¡Nor! Es una de las cosas que me molesta que los millennials no sepan. Bueno, tú y yo somos millennials también, pero generación X. ¡Fistro! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué preciosidad! Esto es fantasía. ¿Yo por qué no he vivido esto? Porque eres muy joven. Porque ha habido nació antes. Yo he vivido las peonzas. Las peonzas se han repetido a lo largo de la historia cada cinco años. Las peonzas, yo creo… La peonza es snake. La peonza es un ciclo de cinco años que se llevan. Se pasan de moda cinco años. Pero bueno, ahora llevan fantasía. Sí, sí, no. Ahora si es una peonza y te sale tu padre muerto. Claro, en cada una de ellas va mejorando. Ahora llevan… La última te sale Obi-Wan. La tiras y sale Obi-Wan y te dice, ¡sálvanos! ¡Sálvanos! Ahí vas. ¡Meten la peonza a la ceniza de tu familiar fallecido y se aparecerá por arte de magia. Ahorita la peonza es mexicana. ¡Claro, siempre! ¡Oh, cielos! ¡Uh, uh! ¡Guau! ¡Hostia, eh! ¡Taca, tacata, pum! Siempre a tiempo. ¡Se ha ferido! ¡Taca, tacata, tacata! Juanjo siempre a tiempo de subir la música cuando se acaba. ¡Fua, chaval! No, no, pero ha quedado genial. Ahora, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. ¡Tata, tata, tata! En todo rato, ahí. Ya se oye. Más de 500 policías evitarán aglomeraciones en las no fiestas de Elche. Si son no fiestas, ¿para qué queréis putos policías? Eso es que no confían mucho en los ciudadanos de Elche. No, no confían en Elche, ¿no? A ver, ilícitanos. Hacedle un favor a la sociedad. Quedaos en casa. No salgáis de fiesta. No tiréis cobetes. Si no pasa nada por un año. Aquí no hemos quedado sin morro y mira que... ¡Eja de puta! Los típicos ocho amigos, ¿sabes? Te tomas ahí en tu casa, en tu terraza, unos gin tónics. Pero de casita, de casita, ahí no falla, ¿no? De casita, de casita. Con mascarilla y distancia social. Y una performance, pues, a ver. Ya. Chula. Te montas algo, tío. Una orgía. Un tu cara me suena. O también. Un tu cara me suena. O también. ¿Por qué tiene que ser una orgía? Es que to sexual, to sexual. Es que Manolo es muy de orgías. ¡Polla, pegue! Sí, yo, hostia, puta. Yo voy a un gallinero. No, Manolo, hace orgías chinchochos. Una cabra y yo. ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Qué? Nada, hablas de la última orgía. La última orgía. Juanjo, yo, tres cabras, dos gallinas y un burro. Qué bien. Pegaba unas hostias el burro. Uf. Mató a una gallina. Pero qué gusto, eh. Ya tenemos a los animalistas encima. Ya ves. No sé qué decir. Todo lo que se ha dicho en esta conversación es totalmente falso. Mentira. ¿Verdad? ¿Y ya? Y hablando de subnormales, polémica en Cádiz ante la masiva asistencia a la plaza de toros del puerto de Santa María. Subnormales, ¿todos? Como me encantan los subnormales. Tenía que tener una excepción, esto. En realidad está de puta madre que se concentren todos en un mismo sitio y muchos y muy aglomerados. La putada es que luego se lo contagien a otros. Lo que tienen que hacer es… No, no, la idea… No, ¿por qué? La idea primigenia es poner una bomba en una plaza de toros. Esa. Esa, que no salga de ahí, na. Claro, la pones ahí o lo quemas. Na. Lo quemas y que ardan. El único que salga es el toro. El toro que salga. O sea, sacamos al toro despacito. El que salga de la plaza. El que salga de la plaza. Y cuando salgan, le prendemos fuego. Y cuando la gente diga ¿dónde está el toro? Y luego que hagan una encuesta a ver si quieren quitar la toro magia. ¿Salimos ganando? Sí. Eso es justo en la puerta de la plaza de una encuesta del valle. 50 personas. ¿Qué hacemos con el toro? Y solo tienen un... A ver, es verdad que había cinco ardiendo, ocho muertos. Pero bueno, eso lo omitimos. Sí. A ver, nos hacemos los loquis. En plan, yo no sé qué ha pasado. Las 50 miran los resultados. Esto iba a venirle mal a Esperanza Aguirre que dice que España necesita patriotas. Madre mía. Pero... Es que de verdad. Que sean patriotas de pandereta. Sí, sí, claro, claro. Como decían los chicos de país. Patriotas de pandereta. Con Suiza en el corazón pero España en la muñeca. ¡Ahí está! Si quieres ser patriota paga impuestos. Suspéndenle una orgía multitudinaria en Benalmádena para proteger del virus a los participantes. Para, 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 para. ¿En qué país estamos que cortan una orgía? Sí, sí. ¿En qué país estamos? Y además en Benalmádena que se lleva mucho. A lo mejor era también... Es que he visto que hay gente que está quedando como en grupos para contagiarse el virus. Es un Tenerife. Es verdad. Sí. Pero bueno, ahí me parece bien pero para una orgía no. Molaría que pongan siete pomos. Pero chico, vamos a ver, Juanjo, ya que te vas a contagiar el virus pues eliges la manera más divertida de hacerlo. Hombre, a ver, mejor y visto así piénsalo. Mejor orgía que el concurso de chupas pomo. No, no, es que lo que haces escupes en el vaso y se lo pasas al otro. Bueno, eso ha pasado ¿dónde pasó? En Filipinas. Sí, el sacerdote, el sacerdote ese, sí. Lo dijimos ayer. ¿En Filipinas fue? No sé, sacerdote si murió. Pero claro. Es mejor hacer una orgía que comirte el japo de un cura. Claro, claro. El japo de nadie, en general eso es asqueroso. Pero bueno, en cambio, un morreo, nada asqueroso. Pero en una orgía puede pasar que te comas el japo de alguien sin querer. Sin querer, de verdad. Si de eso que alguien escupe al coño y se cuela uno. Uy, esto era mío. Se cuela. Perdón. Haces ahí un guardaespaldas. Mi padre, mi padre, mi padre. Cuando va a entrar el otro y dice, espera, espera, espera. Esto era mío. Mi gérmene. Oye, hablando de orgía, ¿por qué no ponemos mi bédota? Algo que de gustico musical. Venga. Vale, sí. Gustico musical y vamos a poner hoy a gente de la zona. Como siempre. Aquí no fallamos. Del poble. Del poble. En este caso es Brian Escabullo. Supongo que lo estoy pronunciando mal. No sé cómo se pronuncia. Brian, el que canta. Escabullo. Brian. Vamos a llamarle Brian. Brian Escapullo. Brian Escabullo. Para que venga de invitado. Pobre Brian. Brian. Brian, estamos contigo. Estamos contigo. No estás, pero ven. O sea, ven de invitado. ¿Por qué síguica, Brian? Nos encanta tu música. La síguica del Brian, mira. Ahí. Nos han dicho... Palabra de la radio. Una silla de nivel. Una buena silla. Esto tiene un respaldo, Brian, que te queda flipado. Si no te da este masaje, te lo doy yo, te lo digo. Brian Escabullo. Está invitado a Cagaderos, cuando quieras. Nos han dicho que es un chico de Elda, que es estadounidense, pero apadrinado por Elda. Se casó con un Eldense y aquí está viviendo y cantando sus temitas. Y cantando. Cantando sus temitas. Y ojo, ojo que canta de puta madre. Ah, pero es posible que venga entonces, está aquí. Claro. Brian, son 50 euros venir, Pero mira que sí, Brian, tengo aquí. Pero que nos das tú, no te pagamos, eh. Westing Time de Brian Escabullo. Westing Time Westing Time Westing Time Westing Time Baby girl, just take my hand and please don't let it go We've been far for so damn long It's not how it's supposed to go, no And you know you feel the same So this just goes to show We gotta start wasting time Baby girl, just take my hand We've been far for so damn long It's not how it's supposed to go, no And you know you feel the same So this just goes to show We gotta start wasting time Oh, you know you know it, baby We've gotta start wasting time Oh, you know it, baby Olé, 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 olé Olé, Brian Escabullo Me ha buscado mucho Si hubiera entendido la letra Mejor, pero cantar en inglés No, no, pero le daba Hay que darle el inglés, eh Hay que darle el inglés Y ya la he escuchado entera Y se ha enterado lo mismo que yo Yo he de decir que Me cuesta un poco entender la letra en inglés Me tengo que comprometer con la cosa ¿Sí? Entonces no te has enterado de nada Sí, ya estaba en la música Claro, yo me he enterado del sentimiento Me ha gustado mucho la melodía, la melodía guapa Yo me he enterado del sentimiento que le ha puesto Claro, claro Eso sí, eso Es que la música es así, es para eso Eso es universal Vamos al dúo Después de esto, Brian Brian, no pagues 50 euros Viene gratis Brian, por favor, ven Estás invitadísimo Invitadísimo Te necesitamos aquí Mira, Brian May de Queen Se desgarra el culo en un accidente de jardinería Hablando de Brian Hablando de Brian En un accidente de jardinería Que se estaría metiendo por el culo Brian May Brian May coge una regadera Y no sabrá lo que pasó a continuación Y la verdad es que no lo conseguirías aliviar La excusa de mierda es la de la jardinería Pero es que Señor Brian May Porque tienes tú un rastrillo en el ojete Me encanta Escúchame, estaba con amigos en casa Y pasó una cosa que no puedo contar aquí Estábamos pasándonos el corona Mi amigo Paco es muy chistoso y Y chiste Paco no me gusta el chiste Una mierda Yo entendí plantar árbol Y él dijo meter por el ojete Y me equivoqué Gracias Se hace selfies Se hace selfies Sí, así Oye ¿Te pones el móvil? Real, ¿eh? Oye, botox en el ojete Bueno, cuenta la historia ¿Pero por qué te ponen botox en el ojete? Porque la fisura Espera, te pongo música de… Ah, hay que darle intro a la sección Botox en el ojete Vamos a ver La que da muy japonés La fisura La verdad es que sí La fisura cuando… O sea, si es pequeña La mía no era muy grande Como que para que eso no se mueva Ni se abra cada vez que vas al baño Te ponen botox Para que no se mueva Y se cierre Hostia Entonces yo estoy operada Y me pusieron botox en el ojete ¿Y qué causó la fisura? ¿Qué es lo que…? Estreñimiento, cariño Ojalá hubiese sido otra cosa No, coño No voy por ahí ¿Ves? ¿Ves? ¿A qué vas tú a tema, eh? El último que sabemos de los ojete Fue con jardinería Es decir, que tampoco Claro, claro No, no, no Esto, pues el estreñimiento ¿Por estreñimiento? Sí, claro Porque luego haces una fuerza inmensa ¡Ahí va! Hay que comer más fruta Más fibra, Elena A ver, ya A raíz de la fisura Porque eso me pasó Que no se ha enseñado José Coronado Y Carmen Machi en este país Es verdad Ya ves Pero es verdad que Como me pasó hace como No sé Esto que tendría yo A ver, hace dos años 18 años No, menos de… ¿Fue antes o después De lo del chico del messenger? De ayer Fue después Fue después Pero sí En el chico del messenger Por dios Yo tenía 11 años Esto fue pues con 19 o así 18, 18 años Pensando en él Que… Que estaba cagando Que estaba puto cagando A ver Pero el estreñimiento fue El estreñimiento fue provocado Por pensamientos Por pensamientos no Porque toda la vida He sido estreñida Y me siento mal Por no haberla Por no haber quedado Por no haber quedado Con el chico Hostia, por eso es jodido Hay peña que se ha muerto Haciendo fuerza cagando Sí Que es una mierda Valga la redundancia Que te encuentren cagando Muerto Muerto Ya, ya, ya Ya ves tú Imagínate Tirar en el suelo Muriéndote de la fuerza Y echando pastillas Como puedes en el suelo Para que se crean Que te han muerto Yo cagando no me he muerto Me he muerto de sobredosis Como en mi one house Pero de estreñimiento De fuerza No te creas Pero, por ejemplo Cuando me fui a México Día 2 de México Yo ya estaba Que me cagaba todo el rato Y me daba por el culo O sea, una diarrea Del agua de ahí Del agua De la alimentación De todo Huevos Y ahí Sí que te puedes desmayar Y ahí te encuentran Con un percal Hombre, ahí te deshidratas Todo lleno de mierda Entran y dicen Eh, qué mala casa Tal cual Aquí no hay nadie Tal cual Aquí no hay nadie Sí, sí, sí Pero la fisura es Movida, movida Botox en el culo Botox en el ojete Mira, una vez me fui a un ¿Se está incomodando este tema? No, no, no Yo iba a contar mi movida también Es que él también tiene el ojete partido Qué bien Bueno, no, partido, ¿no? Claro, pero esa zona ahora está No, yo no tengo el ano Tengo el Es que a mí se me abre de vez en cuando Yo tengo el rabillo El rabillo Tengo un sinus El ojo de Sauron Tengo un sinus Sinus pilonidal ¿Qué es eso? Que eso es el dolor Espérate, espérate Sinus pilonidal ¿Estoy acabada yo? Hola, hola No se ha oído mucho Ah Sinus piramidal Pilonidal, no piramidal Sí, de ejito Un grano en el ojete Tengo un grano en el rabillo Pero un grano para dentro Como un cráter No se ve Porque el grano O sea, el pelo Dijo Yo no voy a salir para afuera Yo voy a salir para adentro Entonces el pelo dijo Yo voy a crecer aquí Calentico Porque fuera hace frío Dijo calentico aquí dentro Y voy a intentar tocar Chicha Y cuando llegó un momento Que me tocó el hueso Yo dije Esto duele Sí Ya no me dejó el pelo largo No, en serio Cuando había hecho infección Yo dije Oh Pupita, pupita Oh mamá Y fui Y me dijo el médico ¿Esto te duele? Y yo allí llorando Y gritando Digo No, no No me duele No me duele Mamá Y me dijo Te vamos a penar Te lo vamos a quitar Mejor momento de mi vida Yo no sé qué me pincharon Bueno, sí lo sé Propofol Con lo que se suicidó Michael Jackson Hostias Eh Yo no he querido más a nadie En mi vida El Propofol bien puesto El Propofol bien puesto Salva un país De lo que sea Pero te pusieron Para quitártelo En plan Es una anestesia No es que el Propofol Te dijeron Te vamos a drogar Y luego anestesia Y te operamos Fue la droga máxima Que me pusieron Fueron las mejores 72 horas De mi vida De lo drogado que iba Hostia Yo a mí Cuando me pasó Que me drogaron Para hacerme como Una gastroscopia Una colonoscopia Por todo lo de La fisura La barriga También me drogaron Y algo me pasó Como que algo hice Empecé a hablar Como con la gente de allí Ah, me pensaba Que estaban mis compañeros De clase Visitándome Y eran las enfermeras Y yo le decía Reme, pero que haces aquí Porque no estás en clase Y la enfermera me contestaba Pues yo es que tengo que estar aquí Porque soy la enfermera Y yo ¿Qué vas a ser enfermera? Brincada Y con esa actriz Y yo vacilando La que flipas A la enfermera Reme, acuéstate Un día te contaré El sueño que tuve yo En esa operación Que me pareció Fascinante Ese sueño es arte Hablando de ojetes Y seguimos con desnudos Nudista alemán Persigue a un jabalí Que le había robado el portátil Normal ¿Tú sabes lo que vale un portátil? Si te pillan en nudo No dices Mira, voy a ir poniéndome Los calzoncillos ¿Tú sabes si se da el jabalí La vuelta y te pilla en pelota? Y dale explicaciones A la policía Que te pilla ¿Sabes? No, a ver Tú corriendo El jabalí En el ordenador Que me está hackeando Que ha visto mi contraseña Me está jabaleando El message Oh, oh, oh Dale, dale Dale, dale Por si no se ha huido Dios A ver, que este fin de semana No estamos muy finos Ninguno de los tres La verdad que no Pero bueno Hay días y días Pero estamos contando Un montón de anécdotas No, no, eso sí Anécdotas sí Y chistes malos también Hay gente menos fina Mira, adopta un gato callejero Y finalmente resulta ser Un puma yagurondi Un puma Un puma yagurondi Un puma es como la mesa Yagurondi Un puma es como la mesa Pues imagínate Cuando se hizo grande el gato Pero llega un momento Que te das cuenta Llega un momento Que te da miedo Es pasa de entrañable A me acojonas Claro, o sea No, pero ya lo has criado Hombre, eso es como los tigres Los tigres criados en casa Si te mete un zarpazo De alegría, flipad ¿Sabes quién tenía un tigre? ¿Quién? Jesús Luín Dubrique Ola, que se ha muerto su padre ¿Se ha muerto su padre? Sí Pero con la peonza de la ceniza ¡Pum! Tenía un tigre Que se llamaba Currupipi ¿Currupipi? Currupipi Y era un señor tigre O sea, un tigre Tigre de que te da un zarpazo Y te arranca la cabeza Las escentesidades de los noventa Que no sé por qué No le dio a ese hombre Un zarpazo Y le arrancó la cabeza Porque es torero Y como tal Que se enfrente Contra la naturaleza humana Hijo de la gran puta Que hubiera toreado el tigre Si tiene huevo No Hombre contra animal Subnormal Claro, claro Que las comedan los tigres Uy, me he descontado Es que no sé por qué ha venido O sea, no Estaba atenta pero Ah, no Era por el jabalí Como que no Como que te daba igual Lo que decía, ¿verdad? No, me he puesto de espectadora A mis amigos les pasa lo mismo Coño que no Juanjo Que estaba atenta Pero que estaba de espectadora Estaba atenta Pero que estaba pensando en otra cosa Atentísima Sí A ver, como si estuviera viendo esto Desde mi casa A ver, pan bimbo, leche Limones, cebolla Estaba pensando, tengo frío, me meo Y tengo hambre A la vez Y luego te estaba escuchando Porque En cuarta opción En cuarta opción Estaba escuchando Que no entendiendo Estoy pensando ¿Cómo puedo ir a por el mando Que está detrás de la cámara Sin moverme de aquí? Venga, ves, ves Ves Mientras Manolo habla Hasta luego Y ya tenemos aquí a Elena otra vez Hola, ¿qué tal? En un acto de velocidad ¿Puedes decir a cuántos grados está actualmente? Joder, Juanjo Está puto Dieciséis grados Claro 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 Que lo normal es a veinticuatro Lo normal ¿Dónde? Pero lo normal es que la gente En otros podcast En los que hayas estado Exacto En los últimos veinticuatro podcast En los estudios de la CERSTA Veintiuno Madre mía, qué frío En el cual que me he puesto zapatillas hoy Pepabueno Aslo retira del mercado Una muñeca de trolls Tras las quejas Por donde tiene colocado un botón En el chocho Le apretabas el potorro y se iluminaba no sé qué ¿Hay foto de eso? Sí Sería el ombligo Pero la gente lo ha confundido Sería el ombligo Sí, el ombligo A ver, a ver fotos Muñeca de troll Es que claro Eso al final a los niños los confunde Y van tocando botones que no Pero vamos a ver No hay ahí un ingeniero Un ingeniero de producto además Que lo haya visto venir esto Tío, se parece a la de Romperral A Vanelope Sí, a Vanelope Qué preciosa peli Bueno, para la gente de la radio Estamos viendo el vídeo en el que se ve a la muñeca de troll Y de repente La giran La giran Le abren las piernas Y donde tienen las bragas Pues Digamos que le tocan el chumichel Le tocan el chumichel Y se ilumina el pelo Ah Ah, no, no Pero no está en el chocho Es más el ojete Está en el niés Está en el perineo En el perineo En el niés Ostras, la verdad es que sí Ni es chocho ni es culo La verdad es que un poqui Un poqui comprometedor está el botón ahí Sí Porque Yo, para mí que el ingeniero Era consciente Además, normalmente Las muñecas, los botones Se le ponen en la espalda Para que hagan cosas Empezó el ingeniero Voy a hundir ¡Os voy a hundir! Y otro He creado un sitio nuevo Donde poner el botón Vais a flipar Nadie lo ha puesto ahí antes Sé cómo destruir La estrella de la muerte Eso Lo pondría en la espalda Y alguien le diría Ponlo un poquito más abajo Un poquito más abajo Ahí A ver, ¿dónde nadie ha puesto un botón? Aquí No sé por qué nadie lo ha puesto antes aquí Claro Con el hueco que hay aquí Con lo cómodo que es Y súper accesible Y súper ¡Ay, Dios, santo! Tiene que levantar las piernas La falda Todo, ¿eh? No, no Es que yo me he ido por otro lado Lo de súper accesible Me ha dado muy creepy Creepy imágenes Es muy Vaticano Es muy Vaticana Esta sección Entiendo Que hayan despedido Al ingeniero de producto De esa mierda Joder, claro Has dicho Mira, hasta aquí Eso no pasa filtro Tenía que hacer luego un juguete de Pinocho Y flipas Estaban acojonados los dedos Le tenías que meter el dedo en el culo Para que le creciera la nariz Entre esto y el porno O sea, es que los chiquillos Se crecen con unas ideas De hecho, van por la calle Y diciendo A ver, abre las piernas Te voy a iluminar los ojos Claro, dices El botón Sí que me va a iluminar los ojos ¿A qué se referirá? Ojo Que me lo estoy imaginando Al chiquillo Perdónate Te voy a iluminar los ojos, ¿vale? El niño ese Que cantaba Distorsionado con los cascos Por favor Y ya pues se me junta todo de la mente Dale Vamos con la siguiente Venga Diputadas polacas Forman la bandera LGTBI Con sus vestidos Durante la toma de posesión Del presidente homófobo ¡Pum! En la boca Pues que se joda por homófobo Y subnormal Y subnormal Es que van de la mano Sí, van un poco relacionados Si eres homófobo Es subnormal No conozco ningún homófobo Que no lo sea Si hay alguien Por favor que nos escriba Soy homófobo Y por lo tanto subnormal No, no, no Que nos rebata Porque es homófobo Pero no es subnormal Posiblemente no pueda Porque es subnormal O lo rebatirá Dándonos la razón Y al final le dan una gina de pecho Y se muere Ni machismo ni feminismo Igualdad Dilo, dilo Venga, dilo Dilo, dilo, dilo Te queremos escuchar Ni negros ni Cuckoo's Clan Igualdad Son la 1 y 45 del mediodía Ya está ahí la paellita del tío Paco Que se la ha quemado por bajo Y no sabe cómo disimular La mierda que ha hecho No me hagáis esto Que tengo hambre Ya os lo estoy diciendo Hace un rato Pues es la hora de comer En 5 minutos estamos cortando Para irnos a comer Me metí unas lentejas Entre pecho y espalda Hostia, lentejas Qué asco Pero como que es mi comida favorita De verdad Las lentejas para mí son Esta noticia He dicho que buenas Sarcásticamente Pero no se han notado No, no, es mi comida favorita Además soy maestra lentejera O sea, me salen súper bien Entre que no bebe Y le gustan las lentejas No sé por qué está en este podcast ¿Quieres que pongamos un brasero Un bracerito abajo de la mesa? Porque hay que compensar Porque soy muy cansinos de ese lado Yo tengo que ser cansina del otro Tienes razón Bueno, tienes razón Tienes razón Ponle los aplausos Bueno Manolo Cuéntame cosas Pepe y Ciudadanos Se suman a Vox Para mantener la medalla de oro De Motril a Franco No me lo creo Sí, sí Pues créetelo No será No creo que el Pepe Se haya sumado a eso Ni Ciudadanos menos No No, de verdad Pero si Ciudadanos de centro De verdad Manolo De centro de Vox De centro del Valle De centro de mi coño Ahí está Ahí está Ahí está Ciudadanos Ahí está Ciudadanos Soy del centro del coño Yes Voy a hacer yo un partido Sí De tu coño Coño centrista Coño centrista Partido coño centrista ¿Qué te parece? Bueno Bien Tiene sus cosas de marketing Habrá que verlo Claro, claro Las muñecas de Trolls Que os las pasen todas las que Las que porque es símbolo de puta madre Me gusta, eh Oye, voy repartiendo muñequitas Claro Todas las que han retirado del mercado Las sacas tú Eso es Eso es Marketing hecho ya Merchandising Me vais a comer el coño Sí Me gusta Sí Me gusta ¿Por qué? Porque tiene un mensaje Tiene un mensaje claro Tiene unas bases Y tiene unas normas Que son cinco Y que te las vas a decir En un momento, Elena ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Voy a cambiar la descripción De Ahora mismo Del Instagram Del programa Y voy a poner Ahí está Nos vais a comer el coño Estaría bien que pusiera Esa Elena En la biografía Sí Tiene un detalle La verdad Sí Porque aparecí Aparecí en el vídeo ese Y la gente piensa ¿Esta? Será mentira Dice Pero a partir de la semana que viene Ya estás ahí Sí, pero habéis dicho En agosto En agosto Elena ni aparece Pero ahora de sorpresas ¡Pam! Y de repente Los followers ahí ¡Pam, pam, pam, pam! Una construcción de Lego De followers Y los míos Y los tuyos Ahí esperando Mis seguidores nuevos son Rubén Alfaro Emudes ¿Qué más quieres? ¿Quién te iba a decir a ti Que Rubén Alfaro Te iba a seguir en Instagram? No, la verdad Que sí Estoy contenta Además, ¿estás contento Por el fichaje? Sí, está contento Rubén Alfaro, un tío ahí Hombre Me gusta Claro Está hasta los cojones de nosotros Dice que metan a alguien nuevo Cuando vaya otra vez Por lo menos haya un poco de Por lo menos haya un poquito De gente nueva En Brasil buscan Tras la COVID-19 Con una aplicación rectal de ozono ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Porque está En Brasil Es que está mal En Brasil buscan Es que lo he escrito mal Espera que está poniendo Ya he cambiado la descripción De Instagram Nos vais a comer el coño Y estás En la descripción Que no te teníamos Pero por despistado nuestro Porque tú no nos has dicho nada Tampoco A ver, no quiero meter Los presiones ¿Nos sigues en Instagram? Claro que sí Desde el principio Eso sí que es verdad Desde el principio, Juanjo Desde el principio no Claro que desde el principio ¿Tú qué dices tú que no? Desde el principio Yo sé quién nos sigue Si quieres te saco Desde cuándo nos sigue Desde el capítulo 4 Y los tres primeros No salieron Esta chica es buena, Manolo En Brasil Esta chica es buenísima Si no, no estaría En el mejor programa De podcast de la historia En Brasil buscan tratar La COVID-19 Con una aplicación rectal De ozono ¿Cómo te meten Ozono por el culo? Yo no lo entiendo Sigo sin entenderlo Pues supongo Que te meterán Una aplicación rectal De ozono Desde el Toma lejía Que se cura No se ve visto Nada A ver, rectal Hablamos del culo De los gentes Sí, llevamos una hora Hablando de los gentes Y ahora me preguntáis ¿Te meten ozono? ¿Ozono? Oh, ozono Esto tiene muchos chistes fáciles Por lo del agujero Sin parar Sin parar Más chistes de mierda No Yo no me voy a unir a esto Ah, pues nada Bueno, tú te lo pierdes No tengo esta agilidad Como vosotros ¿Vosotros tenéis una agilidad De chistes cutres? Pero es una zona De ozono Hostia, con la gente aplodiendo El ozono va recto Supongo que te meterán Pero Como La noticia O sea, que a mí me traumatizó muchísimo De Que le metieron una Una pistola de gas O sea, de gas de aire Por el culo Pues eso es esto Dispararon Y le reventaron por dentro Claro Pero reventadísimo Esto es lo mismo Pero con ozono Y supongo que habrá muerto gente Y habrán dicho Pero por COVID no ha sido Por COVID Claro, desde luego que no No sabemos por qué El ozono revienta Todos los órganos del cuerpo La solución Sí, aún están investigándolo Mientras tanto van a seguir Metiéndole ozono a la piel Ozono por el ojete Por favor, te puedes poner Un momento una cosa Que vamos a poner Es gratis Es gratis Vamos a ver si te revientas Ah, pues sí Qué raro Vamos a probar con otro Felizao Porque es en Brasil Felizao Ya se han muerto 59 Apunta Apunta Pero por COVID no Que por cierto Hablando de muertes Igual en el 126 ya no Vamos a seguir probando A ver si alguno se muere de COVID Felizao Se han muerto 50 Dile a los del valle Que ya pueden hacer las de la encuesta Que por cierto Hablando de muertes Este programa está muerto ya Este programa está muerto Fuertísimo Ya se ha ido Ya Hemos grabado Mira qué hora es La hora de la paella Ay, qué hambre Qué bien Me voy a ir a comer De hecho me apetece Aquí no hay ningún Paco Me apetece un vermouth Aquí está Javi Rivera Haciendo la paella Oye Javi Dale la vuelta a la paellera Ahora le voy a caraclar Ay, qué buena la foto esa Magnífica ¿Quién despide hoy? Tú Siempre despide tú Yo no, por favor Ramos y caballeros Gracias por estar un día más En el mejor podcast de la historia Nos vemos Si no nos denuncia nadie Y no viene ningún partido extraño A matarnos La semana que viene Sábados y domingos Por la radio Disponible en nuestra página web A partir de ya Y lunes y miércoles O jueves O cuando nos hagan de los huevos Por el podcast En todas las aplicaciones Que os den por saco Y hasta la semana que viene Ese rero no quiere avanzar Pesan sus manillas No puede más Y eso que Le cambiaste las pilas A cena Parado en mitad de la semana Estás en la pana Mirando por la ventana Que pudiera volar Como una paloma liviana Levanta el vestido de tu letargo No te ahogues en un vaso Piensa en el mañana Si lo oyes amargo Y a las minutias mi caso Síguelo, síguelo, síguelo Este mensaje No seas otro engranaje En este sistema Que tanto nos quema No merece la pena En invierno, frío Otoño, primavera No me entusiasmo se queda No sigue en el último verano Se imagina con un cubata en la mano Fiesta en la playa Natar hacia algún lado En las orillas Cuervos bronceados Tumbados, sentados Que vuelva el buen tiempo rápido Donde el tiempo se detenga Y no nos deje pensar El camino cantaré esta canción Donde el mar sueñe con libertad Donde el tiempo se detenga Y no nos deje pensar El camino cantaré esta canción Donde el mar sueñe con libertad Donde el mar sueñe con libertad